Pero sí, sí. Pero sí, sí. Granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, vitales de un total. Un matemático siempre se quema en un ángulo, un rincón inédito, que conduce al éxtasis, el cuerpo a cuerpo. Un saludo y el amor, aunque no siempre resulta mal sin vivirlo a diario, sin despertar jamás. Y después de ser ninguno de los dos, somos perfectos, tenemos listas, hacemos franja. Y después de ser ninguno de los dos, somos perfectos. Y después de ser ninguno de los dos, somos perfectos. Y después de ser ninguno de los dos, somos perfectos, queridos listos, hacemos franja. Y después de ser ninguno de los dos, somos perfectos. Y después de ser ninguno de los dos, somos perfectos. Guillermo de la Esp cancer. El menino de la Espiestra. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!